Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video de cómo cancelar el servicio de HBO Max ¿Por qué? Porque ya es diciembre, en enero ya se va a empezar a facturar el precio de lo que te han contratado más HBO Max Así que bueno, para esto vamos a entrar a la página de Telmex.com y nos vamos a mi Telmex Aquí se va a abrir la nueva parte Ahorita eso lo van a ver ahí blureado, pero bueno, nos vamos a la parte donde dice más servicios, administra tus servicios Nos vamos a ir a la parte de abajo y donde dice entretenimiento vamos a ver que sale nuestro HBO Max, servicio activo A lo mejor aquí usted lo verá en negro pero debe estar en verdecito Le vamos a dar ahí modificar servicio Y ya nos dice lo que tiene, ¿no? Le vas a perder los mejores estrenos como Euphoria, Matrix 4, House of Dragon, Harry Potter, La Reunión y eventos de Champions League en vivo A lo mejor por Matrix 4 valdría la pena quedarnos, pero se supone que Matrix se estrena mañana Pero no creo que se estrena en HBO Max, a lo mejor se va a estrenar más adelante, ¿no? Pero bueno, recuerda que tu servicio incluido el 31 de diciembre, a partir de enero tendrá un precio preferencial de 127 ¿Ven? Es lo que les decía 127 más lo que estén pagando Por ejemplo, yo pago 599 más 127 serían ya mucho, mucho tiempo O sea, que le voy a poner ahí lo contraté por error, ¿no? Y le damos en el botón grisecito que dice continuar Estamos validando el servicio Y ya nos lo dio Le metamos tu partida, bla, 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 bla Cambiaste tu opinión, reactívate tu servicio cuando quieras Que ya me dio mi número de folio Y eso es todo Así que chicos, cancénelo si lo tienen Es un video súper rápido de dos minutitos Ya para no ser choro Nos vemos, suscríbanse para más consejos Chau, chau, chau Chau